¡Baila, caballero, baila, bailo, mira! ¡Baila, baila, 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 baila Un, dos, tres Para todos los bailadores en el mundo entero Que tú estás sabroso, lo traigo pa' ti Y se baila, y se baila así ¡Vamos! ¡Vamos! Dejándote caer el peso de la mano ¡Vamos! ¡Vamos! Muevete, muevete, muevete Adelante, pa' atrás Ya de fuente es la que siempre pone la pista, Barriva Muevete, muevete A su manera Adelante, pa' atrás Bumbum, chacataca Bumbum, chacataca Carriva Que sea mi mamá, agua a mi padrano